Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en Sintonía de Pulso Latino. A partir del próximo primero de julio, la compañía de Aru Parking tiene un cambio en lo que concierne las tarifas de los permisos de parqueo laboral. Así que preste mucha atención porque dependiendo a su salario, así será la tarifa que usted deberá pagar mensual. Dentro de las próximas tres semanas, la tarifa social del parqueo que entrará en vigor el próximo primero de julio, cambiará para quienes utilicen el sistema de Parkermater, comenzando desde 25 florines del mes, el cual es una reducción del más del 50% de la tarifa del parqueo mensual actual. Como se ha conocido, Aru Parking informó la semana pasada que desde el próximo primero de julio van a introducir un cambio en las tarifas de permiso para parqueo laboral, en donde se vendrán tarifas sociales. De esta forma, también indicaron que si una persona gana hasta un máximo de 1.700 florines por mes, deberá pagar 25 florines al mes. Si gana entre 1.701 y 2.000 florines, deberá pagar 35 florines por mes. Si gana entre 2.000, 1 florín y 2.500, la suma se convertirá en 45 florines. Y si gana más de 2.500 florines, el pago mensual quedará con los mismos 60 florines que se cobran actualmente. Contrario a lo que fue dicho en publicidad, Aru Parking no le está exigiendo a los trabajadores presentar su payslip. Esto quedará de forma opcional. Lo que la compañía le está pidiendo para poder remarcar esta reducción de la tarifa es que la persona deberá presentarse con una carta de trabajo con ferma y sello del dueño o el director. Esta decisión es cumpliendo con la petición del primer ministro Mike Eymann, también con el ministro de Transporte Otmar Oduber y teniendo en cuenta las peticiones de FTA y los resultados de la encuesta realizada por Aru Parking.